El Salvador Joven lo saluda, es un canal de ayuda humanitaria. Nosotros hacemos escenas y hacemos eventos, hacemos recolecciones de víveres para llevarle a la gente más pobre. Y ese es nuestro trabajo, pero hoy que lo miramos a usted con ese manojo, nos asusta, un manojo de leña grandísimo. Y ese lo lleva para el consumo de su casa, para el fuego. Es interesante. ¿Y usted piensa echárselo a usted solito? Así es, yo me lo eché al fuego. Y lo alzó del suelo, para el río. Aquí lo puse en el borde porque me parejo, me costó más alzar, hermano. ¿Y lo lleva largo? No, aquí nomás, aquí para la colonia Castilla. Y va por allá del río ahí. Entre las piedras. Grandioso, no. Entre las piedras, va para dar. Grandioso, grandioso, estamos haciendo una gran hazaña. Una pregunta jefe, ¿y a usted dónde se crió? ¿De qué cantón, Cacerillo? Aquí es San Miguel. ¿De dónde? Aquí es San Miguel. ¿Aquí? Colonia Villatélite. Villatélite, sí, porque le digo eso por la forma. De cómo está preparado el, ¿entiendes? Todo el terreno es la misma medida. Ajá, sí. ¿Entiendes? O sea, que está bien preparado, bien listo. Pero ha viajado de otros lados. ¿Qué punto lo ha hecho? ¿Cómo? ¿A trabajar o algo? Sí, es que como, esto lo he practicado yo así en Cantón también, en mi familia de Cantón también. Entonces, ahí yo he practicado la barra, que no es la barra, para luego, pues, hacer el trabajo. Papá, pues, vamos a tomarlo, ¿cómo se lo lleva? Sí, se lo lleva. Es como que una hormiga levantara un grano de arroz o un grano de azúcar. Ah, pues, un saludo ahí para los latinos, para que vengan a... Allá para los que los ven allá por, este, también en Estados Unidos también, que Dios los bendiga allá, pues, a cada uno de los latinoamericanos que están allá, ¿verdad? Sí. Y nosotros aquí siempre en la lucha, pues, aquí, trabajando por ratito también. Vaya, no quisiera usted que lo vieran allá en Estados Unidos, ¿cómo se echa ese tercio de leña? No, pues, este, aquí lo puse así para alzármelo luego así, en verdad, agachado. Por eso lo tiré aquí, este, alambrado, porque como no me lo pude pasar por muy alto el gancho, va. Regálenos un nombre, jefe. Este, Hércule Guevara. Hércule Guevara, ¿eh? Hércule, hasta el nombre, luce, hasta el nombre, hasta el nombre da con la, con, 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 con la fuerza que está haciendo. ¿Ah, sí? Un Hércule salvadoreño. Sí, pues. Vamos a verlo. Pues, pues, lo vamos a tomar porque la gente quiere verlo, como realmente se va a subir en el lomo. ¿Verdad? Aquí, pues, ya es un poco más fácil. Vale, pues, amigos de YouTube, del Salvador Joven, tenemos aquí a don Hércule, ¿verdad? Salvadoreño, para que ustedes vean la clase de tercio que se echa este, este, este compañero aquí. ¿Verdad? Miren la estrategia que tiene. Si usted quiere aportar alguna ayuda, alguna recomendación, algo para don Hércule, haga este en el momento. Y vean ustedes que realmente va con el nombre que tiene, ¿verdad? No crean, ese es el nombre de él originalmente, va a él. Excelente. Estamos impresionados. Ver a don Hércule, cómo se lleva ahí el tercio de leña. Maravillosamente, estamos impresionados y esperamos de que algunos que quieran comunicar a él. ¿Tiene algún número que sepa de memoria, don Hércule? Sí. Sí, dígalo. Este, es el 7098. ¿7098? 1394. 1394. Para si alguien que también, pues, este, necesita de algún trabajo, pues, como para... Excelente. Este trabajo de picar leña o se puede dar alguna, algún solar, pues, ahí estamos. Él ofrece que está dispuesto a trabajar, dice, a ese número que acaba de dar. Y cualquier suscriptor que lo quiera ver, pues, ahí está disponible. Así es. Bueno, bueno, permiso. Vamos, vamos acompañarnos aquí a don Hércule. Para que vean que don Hércule se pasó entre piedras y piedras todo el río grande de San Miguel. ¿Estamos? Estamos, pues. Mucho gusto, pues. Bueno, gracias, gracias. Ya quedamos con su nombre y su número. Por si cualquier cosa, que alguien lo quiera comunicar, pues, ahí está el hombre fuerte. Al Hércule, San Pablo, Miguel Eño. Felicidades, suscriptores. Gracias. Gracias. ¿Sí?